Si realmente pensás desde febrero esta parte, el precio está virtualmente congelado. El promedio de esos meses es 18.23. O sea que si contemplamos el nivel de inflación simplemente que estamos teniendo, el precio está congelado y las perspectivas, obviamente, conociendo que este es un negocio de expectativas, son muy malas. Y si a esto le agregás que en el último mes ha aumentado el maíz en Chicago alrededor de 40 dólares, esto te marca más del 15% de aumento en dólares de la comida, más la sequía que estamos padeciendo, esperemos que realmente este fin de semana llueva. Pero esa sequía también complica sequía y heladas, complica la alimentación del rodeo. Pero, bueno, no son muy buenas las perspectivas. ¿Qué pasa con la seca? ¿Cuál es el impacto en cuanto a la disponibilidad de reservas para lo que viene? Y en cuanto a las cuentas del tambo, ¿no? En definitiva. Bueno, te diría básicamente que está poniendo en duda la siembra en fecha del maíz que genera justamente las reservas para el año próximo. Al mismo tiempo nos hemos consumido más que lo normal de las reservas de este año y a esto agregarle la helada y eso retrasa las pasturas y los verdeos y ha hecho consumir justamente las reservas que estaban distribuidas en varios meses en un periodo corto de tiempo. La producción es buena, buena en sentido relativo, porque, bueno, sabemos que la vaca prefiere un clima seco y frío y eso es lo que hemos tenido. Entonces los niveles de producción son adecuados. Así que esas son más o menos las expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!